487 años han transcurrido desde la fundación de la ciudad de Taxco de Alarcón. En el año 1522, Hernán Cortés reclama en su nombre una eminala que le llamó Socavón del Rey y que sería el origen de la fundación de Taxco, llevando a cabo en el año de 1529 y cumpliéndose hoy más de 400 años de historia. La ciudad colonial se viste de orgullo y tradición. En un acto cívico realizado por el gobierno de Taxco, encabezado por el presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, en conjunto con la Dirección de Actividades Cívicas, la presencia de autoridades, diferentes instituciones educativas, como la Escuela Secundaria Técnica Tlaxco, quien fue encargada de realizar el acto cívico. ¿Qué te puedo compartir? La verdad, muy motivado, muy orgulloso de ser parte de este momento histórico de Taxco, donde se cumple estos 487 años de su fundación, pero sobre todo se le hace un merecido homenaje a todos los hombres y mujeres que lo han hecho posible. Desde la historia, justamente antes de la edad de los españoles, debemos sentirnos muy orgullosos de todas esas comunidades que habitaban esta zona y que al final del día, esta fusión de culturas permite estar en el pueblo mágico que estamos hoy y tener esta riqueza cultural, gastronómica e histórica, gracias a todos esos hombres y mujeres que dieron vida y que han dado justamente esta historia a nuestra bella ciudad de Taxco. Ha perseverado mucho esa fuerza que tienen los tasqueños, que ha tenido siempre esa característica, que ahora se traduce en la anfitrionía con la que recibimos a nuestros visitantes. Siempre hemos estado acostumbrados a recibir visita, entonces eso es bien importante, porque al final del día nos permite ser un destino turístico consolidado y justamente en el marco de esta tercera Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se celebró en Querétaro y con todo el apoyo que nos ha dado el presidente municipal, el licenciado Omar Jalil Flores Majul, ha sido como hemos consolidado este destino turístico. Sin duda falta por hacer, pero vamos en el camino correcto de transformando a Taxco. En la tarde tendremos eventos culturales a partir de las 4 de la tarde, donde quiero reconocer a todos los tasqueños que en el ámbito cultural se han sumado a esto y hoy justamente la señora Lili Campos de Flores nos ha invitado, y quiero aprovechar a tu auditorio e invitarlos, a que tengamos un sentido de identidad, de orgullo, que nos sintamos orgullosos de ser tasqueños y que lo traduzcamos en lo que hacemos. Por ejemplo, nuestra belleza histórica y cultural y arquitectónica es un orgullo tasqueño. Así hagamos un hashtag que diga orgullo tasqueño y todas las actividades que estamos realizando las enfoquemos a eso. No importa a qué te dediques, no importa a qué hagas, tú siempre digas que estás muy orgulloso de ser tasqueño y haznos ese apoyo de tener en tu hashtag o en tus redes sociales orgullo tasqueño y celebremos a Taxco en su 487 aniversario. Bueno, empujar directamente la parte cultural, reforzar mucho nuestras tradiciones, que no se nos pierdan. Tenemos ya próximamente también unas fiestas tradicionales de Noche de Muertos y comienza prácticamente una temporada vacacional que ya no se interrumpe hasta principios del próximo año. Es decir, ya tenemos en puerta una temporada alta muy importante con eventos de alta calidad, de nivel internacional, como lo es el Downhill, como lo es el Nacional de Enduro y todas esas actividades que nos van a permitir recibir muchos visitantes. Sigan promoviendo Taxco y que sigan invitando a sus amigos familiares para que vengan a Taxco porque estoy seguro que se van a divertir. La ciudad de Taxco del Arcón, entre cerros y montañas, ahí se encontraban sus tres primeros barrios, que fue fundada hace 487 años. Primer ciudad en América reconocida por su minería.